Hoy yo le expreso a mi partido revolucionario moderno, a la población y la ciudadanía, que quien les habla, tiene 39 años de edad, ingeniero civil con maestría, fui regidor, exdirector de Ornato, participé en la gestión de Siquio ONG de La Rosa. Me siento con la voluntad, la firmeza y la determinación y la preparación para asumir el rol de administrar la alcaldía de San Francisco de Macorí. La alcaldía no la quiero para mí, la alcaldía del partido y para la sociedad. Solo estoy aspirando por el cargo de alcalde. Yo no quiero ir a hacer negocios a la alcaldía. Yo no represento grupos ni sectores empresariales de San Francisco de Macorí ni de ninguna otra índole. Yo solo quiero representar los verdaderos valores que se han perdido en los partidos políticos. A mí lo único que me han dicho es que yo no tengo recursos. Y yo tengo más de lo que necesito para vivir. Yo no vivo mal. Ahora yo lo que no tengo es recursos para votar porque nunca he robado. En eso no tengo experiencia en robar. No tengo experiencia en hacerlo malo. Ni quiero aprender, ni quiero tener experiencia en esa parte. Yo estoy defendiendo una posición. Y aunque muchos a veces no lo entiendan, yo estoy peleando por la gran mayoría. Por la democracia no solo de San Francisco de Macorí, no solo de mi partido, sino la democracia de la República Dominicana. Hoy yo le expreso a mi partido revolucionario moderno, a la población y la ciudadanía, que quien les habla, tiene 39 años de edad, ingeniero civil con maestría, fui regidor, exdirector de Ornato, participé en la gestión de Siquio ONG de La Rosa. Me siento con la voluntad, la firmeza y la determinación y la preparación para asumir el rol de administrar la alcaldía de San Francisco de Macorí. La alcaldía no la quiero para mí. La alcaldía del partido y para la sociedad. Solo estoy aspirando por el cargo de alcalde. Yo no quiero ir a hacer negocios a la alcaldía. Yo no represento grupos ni sectores empresariales de San Francisco de Macorí ni de ninguna otra índole. Yo solo quiero representar los verdaderos valores que se han perdido en los partidos políticos. A mí lo único que me han dicho es que yo no tengo recursos y yo tengo más de lo que necesito para vivir. Yo no vivo mal. Ahora yo lo que no tengo es recursos para votar porque nunca he robado. En eso no tengo experiencia en robar. No tengo experiencia en hacerlo malo. Ni quiero aprender, ni quiero tener experiencia en esa parte. Yo estoy defendiendo una posición y aunque muchos a veces no lo entiendan, yo estoy peleando por la gran mayoría, por la democracia no solo de San Francisco de Macorís, no solo de mi partido, sino la democracia de la República Dominicana.